Grupo Cero Televisión 1 de Enero de 1977, Madrid Querida, me preguntas dónde iremos a parar Y yo te contesto, querida, más allá de la dialéctica del cielo y el infierno Soy feliz todo el tiempo Desde hace unos días, vivir es suficiente El nuevo estilo no tendrá admiradores Solo apasionados productores o enemigos 20 de Enero de 1977, Madrid Hacer el amor nos haría bien Imagino esa fuerza y tengo escalofríos Antiguas vertientes de un verano febril Podría matarte con esa pasión Podrías olvidar todo tu pasado con esa locura Podría, si fuera necesario, ser el uno para el otro Mi pensamiento, tu carne Tu carne, el olvido Paloma de los tiempos Te está esperando Llevaré tu cuerpo junto al mío Hasta el paroxismo de las extravagancias Habrá piel y lagartos para las ceremonias Serás amada Partida en mil pedazos por los dioses de la imaginación Hablaremos Más por la música que por las palabras Recorreremos el camino del cielo y del infierno Y todavía más allá Más allá de las praderas de la nada En la cumbre del miedo y del delirio En la incertidumbre de los volcanes abiertos al espacio de la mutación Donde por fin comeré tu cerebro Orgía de nervio Sangre de los amantes Dientes desesperados contra la infernal máquina del tiempo Detengo la comida Mi corazón no puede más Necesito verte llorar como a una niña Que tu llanto nos sumerja nuevamente en el mundo de la misericordia Detengo los vientos de la sin razón para escuchar tu llanto Para que tus lágrimas y el tiempo de los océanos se confundan Oh, alga la vía de los amantes Tus lágrimas fundan sobre mí El último secreto 24 de enero de 1977 Madrid Te repito que este no será el tiempo de los océanos No será el tiempo de la fe Para que tus lágrimas fundan sobre mí Te repito que este no será el tiempo de la fe Tu corazón y mi paciencia Agotarán el universo Soy, quiero decirte, el último cantor La estirpe del fin Entre mis piernas, como le pasa a todo el mundo Mi sexo se debate entre la vida y la muerte Besad, besad interminablemente la frente de los caídos Que nadie llore una lágrima más Mi cuerpo ha muerto Habrá, como te dije, querida Locuras, extravíos Mi corazón tirado al borde del camino Mi palabra vacía Habrá catástrofe Y sin embargo no será necesaria la fe El viaje contempla entre sus posibilidades El regreso 25 de enero de 1977 Me parece una tontería seguir escribiéndote Sé que no entenderás Te dije, me importa nada Todo me da lo mismo Hablaré y haré estallar mi cuerpo contra la opaca montaña Todo me da lo mismo Mi vida es el tiempo de los huracanes Mi mente no es la estúpida maquinita de calcular que tú conoces Mi mente es el tiempo Tu cuerpo abierto como el sol Eso es mi mente Me alegra que vivamos de cualquier manera La pasión ya lo averiguaremos Es un arte 25 de enero de 1977 Madrid Avisales a mis amigos que te quiero Que estoy enamorado Yo por mi parte Escribiré acerca de tu hermosura Les diré que mi cuerpo se anonada Frente a la bestia feroz Estamos festejando el orgullo mayor La mohesía Ah, muy bien Les diré que mi cuerpo se anonada frente a la bestia feroz Ellos entenderán que te emocioné Que te emocione Que te emocione mi manera de pensar Y que las oportunidades perdidas son propias del saber Y ella es su música Enciendo mi cigarro Y te recuerdo tendida sobre los palacios Te recuerdo mirando asustada el tamaño de mis genitales Palmeras salvajes Otres de la dicha Que exagerado Clavo en tu cuerpo estas palabras definitivas El amor no existe Lo nuestro Lo nuestro Es otra historia Una empecinada investigación Los dos Queremos saber De qué se trata Entraré No lo dudes En la caja de cristal Que me tienes preparada Seré tuyo Hasta el final Pedirás ayuda No sabrás qué hacer Acontecerá el pánico Me imagino Tus familiares Estás reclamando Por tu virginidad perdida Bestia feroz Prostituta del siglo Terminarás con mi saber Cáncer exagerado Sobre mi propia piel Sobre mi propia luz Hoy Hoy para mí Los cataclismos del odio Odio el centro de tu cuerpo Porque en él Reinan Las ausencias Águila salvaje Te destrozaré Escupiré sobre tus ojos Mi semen fatal El tiro de gracia Muy erótico ¿Te parece? No 26 de enero de 1977 Madrid ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué te pasa, estúpida? Nada ¿Y me estás sacando foto? Pero ya estoy pálido Yo ferozo Te amo Te amo Y no me detendré No es contigo Soy un buscador de oro Busco una pasión insostenible Una pasión que te vuelva loca Un color definitivo para tus ojos Esta vez Te engañaré hasta el final Tendrás que enamorarte De mi manera de escribir Perdona la palabra del poeta Él tampoco nos pertenece Su voz Es la tormenta de nuestra voz Su canto El estallido de nuestro canto El cuerpo del poeta Yace A mil kilómetros de profundidad Es Inalcanzable ¿Ves que no había enfado? 26 de enero de 1977 Madrid Beso profundamente tus genitales Hasta el colmo de la saciedad Detengo mi ser En el lugar donde ser padre o madre Me da lo mismo Amo cierto grado de pureza Un cierto horror por el vacío Me confieso Soy un hombre clásico Estando conmigo No te faltará dinero Conozco sus fundamentos últimos De vez en cuando Te escribiré un poema De vez en cuando Haremos el amor Te mataré Y me matarás Mutilación fugaz Mi ángel de la guarda Te enseñaré a burlarte De todo el mundo Te haré inmortal Escribiré tu nombre por doquier Haré trizas tu pasado Me haré el muerto Tentada por la inmensa quietud Entontecida por el encuentro repentino Con un viejo deseo Comenzará tu danza de amor Y danzarás Y danzarás amada Como danzan las princesas en los palacios Entontecida y loca Danzarás Como danzan las brujas entre los salvajes Danza de despedida Ya zarpamos Tiende tu cuerpo al sol Quema tus entrañas El tiempo transcurrirá lentamente El tiempo no existe Siglo de la locura Viento furioso del verano Atado al palo mayor De nuestra embarcación Proferiré gritos incomprensibles Durante la travesía Mil veces te mataré Y mil veces te resucitaré Y no habrá milagros Y no será necesaria la fe Recorreremos juntos El camino de tu muerte Y el camino de tu resurrección No tendré piedad Soy el rey del sarcasmo Entre nosotros Habrá risa Lo único definitivo Es el cuerpo Vayamos tras él Escuchame Lo único definitivo es el cuerpo Vayamos tras él ¿A vos te parece una frase esa? ¿Qué está genial? Sí, qué tal la manifestación Ahí de la carroza Demasiados hombres Y demasiado desnudos Hay poca intimidad ¿Cómo? Que hay poca intimidad Poca intimidad Veintisiete de enero de mil novecientos setenta y siete Madrid ¿Qué edad tenías en el setenta y siete? Dos añitos ¿Cuánto? Dos Dos nada más Papá Me acuerdo perfectamente Pero tenés Nací en el setenta y cinco Te regalaré flores Claro que lo haré Llevaré conmigo Es decir A tu alcance Frutos de mar Y hortencias Masculinidad y feminidad Lo que tú quieras Pido a cambio tu vida Hasta la última partícula de tu ser Amarme es poco Quiero tu última gota de rocío Tu fin de siglo Tu cuerpo maltratado por la duda Tu cuerpo del otoño Te amo Porque no temo tus hojas secas Quiero tu cuerpo reventado por el tiempo Quiero tus historias La lujuria de tus palabras acerca de nuestra juventud Y nada más que eso La libertad no existe Limpiemos la celda La puerta queda abierta Da lo mismo Siempre llevaré conmigo algunos escritos Y una violencia inusitada Sirvo para todo A cualquier tontería Puedo hacerle alcanzar el estado de pasión Olimpiadas de la coronación Blasfemias contra la mala vida Contra los horarios de la cel Tus tesoros escondidos no me interesan Luz Solo amo la luz Solo amo la luz El estallido de los soles El encantamiento de los sentidos Termino con la farsa Amo la encrucijada de los destinos Las sombras de la noche La oscuridad total Beso tus labios Porque besar tus labios Me entretiene No Es un moral de mierda Bueno de mierda Hay mierdas sanas La que sirve de abono A las plantas que después comemos Tanto encológico Tanto encológico Tanto encológico Perdón 28 Estoy enojado con el mundo No me gusta el mundo No me gusta Además como no tengo fuerza para cambiarlo Soy realmente un prisionero Del mal estado del mundo Voy a decir la verdad Bueno No sé Si alguna vez tuve la fuerza suficiente Para solucionar esta situación Porque parece que Porque estoy viejo No tengo fuerza No Es que no Es que Es una situación muy fuerte Bueno Poco a poco ¿Qué? Poco a poco Poco a poco Poco a poco Gracias 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 El mundo es muy grande Entonces Cambiarlo no se puede de golpe Cada generación que ponga Sus ladrillos Es lo que me está diciendo Que yo la puse como 10 ladrillos Que me quedé tranquilo Pero es que no puedo Es como el actor ese que se murió Que le decían Dejate de joder Le decían No puedo No puedo No puedo Estás teniendo que jugar No actúes más No puedo No puedo No puedo No tenía ninguna explicación Tipo A mí me pasa lo mismo No era que él explicaba Que decían Pero es tu manera de estar vivo ¿No? Bueno Sí Si usted me dice Por esa cara Le acepto Sí 28 de enero de 1977 Madrid Sí, sí Tenía dos años Pero había nacido ¿No? En el 77 Sí Ya no había nacido Ya no había nacido Casi prehistórico Que te dé asco mi escritura ¿Qué? Que te dé asco mi escritura Que pienses que mi escritura Es cosa de locos O producto espurio De las drogas alucinógenas Que bien tú sabes Jamás alteraron mi razón Y que por último Haya ciertas combinaciones Por ahora Incomprensibles No son motivos Suficientes Para detener Mi desenfrenada Carrera Hacia el centro De tu ser La poesía Hará sus estragos La fuga No será posible Solo para nosotros Amada La ceremonia última El acto de consagración La comida final Bebed Bebed mi semen Se trata Tienes que saberlo De tu primera comunión Temed Temo tus nervios Despedazados En pleno corazón Ay Dios mío Si es que la voz No se me estropea Que es cosa El otro día Lo estuve cuando fuimos a cantar Sentía o conocía O cuando resistía No sé Pero hubo un momento Digo Ahora Se me estropea Todo menos la voz Interesante ¿Te estás pensando Que se me va a estropear Cuando sea grande? Bueno, bueno 29 de enero De 1977 Madrid Hoy Rompí la máquina De escribir 30 de enero De 1977 Por la mañana Madrid Enseguida La arreglaste Hoy Hoy Me golpeé Inexplicablemente El dedo medio De mi mano derecha Escribirte Tiene sus vueltas Andar a la deriva Contigo Es imposible Los cuidados De tu cuerpo Requieren horarios Y mi guarida En medio de la selva Te da miedo Acepto La guerra Continúa Esta batalla La he perdido No puedo No puedo Escribir Y el dibujito Que va asociado Todo Tachado el tipo No puedo Escribir 30 de enero Por la tarde Madrid 1977 1977 No sea un carajo Mañana Tarde y noche Escribir Es barbaridad Vuelvo porque volver Es mi función Sé que nadie necesita de nuestro amor Y sin embargo Y sin embargo El tiempo de la ceguera Está con nosotros Hay un lugar del hombre Donde la carne Vuelve a ser soberana Partiré tu cuerpo en dos Única manera Aboriré el silencio Entre nosotros Tus gritos Goce y dolor Hablarán del encuentro Te poseeré Como se poseen los gestos habituales Te haré vivir al lado mío hasta el final El entretenimiento será definitivo Tus perfumes Y nuestros líquidos orgánicos En descomposición El olor de la vida Estarán con nosotros Oh, bienaventurada Beso tu boca entre la niebla Y miro por la ventana Una ciudad Totalmente muerta Encadenada A sus cloacas Treinta de enero de mil novecientos setenta y siete Por la noche Madrid Sumerjo mi cabeza en la espesura Y solo tus oídos me recuerdan la vida Detengo frente a tu muerte Mis manos alrededor de tu cuello La guerra continúa Juego infernal de los amantes Serás otra y otra infatigable Y otra sobre los tejados Y aún otra más recortada contra la nieve azul Y un mundo de pisadas sobre la nieve Y serás otra más Perdida irremediablemente En el laberinto de mi pasión Y el humo de mis drogas Alcoles Alcoles luminosos Y aún Otra más tendida a mi lado en el otoño Y la pequeña muerta entre mis brazos Y en medio De mis ojos Serás por fin La resucitada La que ya no sabe más que hacer Mi enamorada ¿Qué tal? En el treinta y siete En el treinta y siete, ¿no? No había Todavía no había habido Ni elecciones en España Ni elecciones Ni teníamos constitución todavía Soy una voz perdida Pero soy la voz del renacimiento español Mi voz tiene que ver Con que volvieron a sonar Las guitarras en España Llegué Y al otro día Me habían invitado A la fiesta De legalización De partidos comunistas Estuve en la fiesta esa Muy bonita En la casa del campo Después el otro día Me trajeron a un filósofo Que había estado exiliado Y no sé dónde Y lo reventé No vino más a mi casa Bien, bueno Qué bueno Debe que cualquiera Se llama filósofo Doctor No A mí cuando me llaman doctor Me asusta Me digo Uy, me mando a estudiar otra vez No, no 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 30 de enero de 1977 Después de medianoche Si usted no fuera tan gracioso Me dijo el joven Una señorita Sería detestable No Y yo le dije Por provecho ¿Por qué? Por la chaga que haya comido ¿No? Dale Otra vez tu llanto Me anuncia El cálido espacio De las repeticiones Muerte contra muerte Dolor contra dolor Golpeo sin piedad El universo de tus formas Me burlo de la justicia Lo sé Estamos condenados Abramos las compuertas Dejemos que el mar Inunde definitivamente nuestra razón El amor no existe Y no existe ninguna buena razón para vivir Y sin embargo Quiero como espectáculo final Mi cuerpo cabalgando sobre tu cuerpo Estamos salvados Dedicaremos los próximos 20 siglos a la imaginación Tendremos pan y leche Y del pasado Es decir de nuestras vidas Solo estas palabras 4 de febrero de 1977 Madrid Te escribo para decirte que todo va mal La ley Ese fuego eterno que hizo posible al hombre Puede, si se quiere Ser también su propia destrucción En ciertas posiciones Amada Deberías saberlo Sus llamas Sus lenguas de pasión Pueden arrojarte definitivamente al vacío Recordarás seguramente en el vacío El tiempo en que mis pequeñas palabras Lamían tu ser Y eras propicia al goce Oh, voluntad de los amantes Y sin embargo Nada será posible Vientos de la locura Desvían las llamas Contra tu propio corazón Tu llanto Inseparable y vigoroso llanto Podrá otra vez mi cuerpo Contra el exterminio Oh, mi pequeña enamorada muerta Mi cuerpo está en peligro Se incendia vanamente La ley reposa ahora en mis genitales El incendio es total Dice algo interesante Dice que la ley Hace posible la vida Pero la ley También hace posible la muerte Interesante Bueno, tanto es así Que en algunos países Existe la pena de muerte Como ley Depende también a veces De quien escribe la ley Si La ley es laboral Y la se escribe el patrón Ningún jurista Escribe la ley La ley es laboral 11 de febrero de 1977 Madrid Siete días sin escribirte Y fue a causa del dolor Perdí todos los días Todos los planetas Me despojé del último recuerdo Solo tu cuerpo florecido Entre mis dientes Solo tu cuerpo de paloma Mensajera Despedazado por la verdad Por las matemáticas del desorden El dolor me hizo bien También es un entretenimiento Un lujo del amor Una muralla más Volemos sus cimientos Inventemos la nada El hombre necesita espacio No hay que temer La locura está con nosotros Hueco final Horda de los amantes No, lo del dolor El dolor me hizo bien También es un entretenimiento Un lujo del amor Claro, el día de mañana Estarán muy avanzadas Las técnicas Y las máquinas No va a haber No va a ser necesaria Que la mujer quede embarazada ¿No? Ni que el hombre tenga Ejaculación Que el único motivo Para que el hombre Tenga ejaculación Es que la mujer Quede embarazada Es interesante Entonces en el futuro Que todo se va a gestionar Con máquinas Con máquinas Con pastillas No me miren así Que no se le dirán Que soy un estudioso Yo me río Me río Pero ¿Cómo? Es la muerte del hombre Que tienes un poema Que se llama Claro La muerte del hombre Claro Porque me doy cuenta Que Una frase Que decíamos Cuando yo era muy niño Por interés Baila el mono Que era Cuando te dan un caramelo Y vos hacías una gracia ¿No? Como hacen ahora Con mi nieta ¿No? Que le hacen cosas Y entonces Le hacen una gracia Bueno Entonces A nosotros nos decían Por interés Baila el mono Bueno Bueno Yo creo que esto es Se fue a hacer Un trabajo ¿No? Yo no tengo ganas ¿No? Pero Para el próximo congreso Es el de noviembre Yo haría un trabajo Que por interés Baila el mono Y explicaría Cómo vive el hombre Actual Porque Espero que el hombre Esté escuchando Pero El dueño del bar Del lado de mi casa Es más machista Que 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 mi tatarabuelo ¿No? Que mi papá O que mi abuelo ¿No? Sin embargo El tipo La banderita Para que la gente Vaya a la barra La bandera del arco iris La bandera del arco iris O en telepizza ¿No? En telepizza O en telepizza También sí Lo voy a decir ¿No? Claro Porque A mí me parece Que es una injusticia Que hagan creer Que están de tu lado Por la lenteja Al final ¿No? Que las feministas Se enojaban Porque le decían A las otras feministas Que no había que entregarse Por un plato de lenteja En el sentido De que Por la casa y la comida No tenés que dar tu amor ¿No? Tenés que pedir amor Por tu amor Perdón Ustedes saben Que yo soy muy Perverso ¿No? Claro Siempre estoy al costado De la realidad Bueno El Movimiento de Es muy interesante Pero termina Con la raza humana Porque no hay reproducción Y vos sabés Que yo creo que Contra esas cosas No se puede joder O los homosexuales Se ponen a reproducir hijos O en unos años Terminan la homosexualidad ¿Ves? Empiezan a fusilar homosexuales Porque es contra la especie No es ni contra el Estado Ni contra el gobierno Ni contra el presidente Ni contra la heterosexualidad No Es contra la especie Bueno, viste Así no puede pensar nadie Yo soy anticipado Pero en 20 años Otro mundo va a pensar así Porque es así Y pasa eso Con el asunto del amor No tienen hijos Y si no tienen hijos Esa es otra especie Pero ahora están contratando Los vientres de alquiler Bueno, bueno, bueno Está bien Se están dando cuenta De algo Porque ya te digo O solucionan el problema De la reproducción O no hay No lo van a hacer Yo me salvé varias veces De la prisión Por perverso sexual Cuando decían Tengo seis hijos Siete hijos Catorce nietos Nueve bisnitos Y ahí No le decía Que yo era bueno Y que no había hecho Lo que ellos me acusaban Le decía Que sí que estaba correcto Pero Que tuvieran en cuenta El esfuerzo Que yo estaba haciendo ¿No? A darte un poco Felicitaciones A mi nuevo bisnieto Que es una niña ¿No? Un bisnieto Un bisnieto Niño ¿Qué? Niño Un bisnieto ¿Cuánto bisnieto Niño tengo? Pero es el segundo De Limor Y la primera Fue niño Y tengo otros Tenés Dos nietos ¿Cuánto bisnieto? Cuatro más Y uno Bisagó Chupamelo No hay que ser No hay que ser Mal educado Yo soy muy bien educado ¿Sabés por qué? Lo digo Porque yo puedo Lo que aconsejo Y que nadie puede Que cada persona Es diferente Por lo tanto Con cada persona No tiene que ser Diferente ¿Entiendes? Las cosas Que le digo a Claire Para tenerla enamorada No deben ser Las mismas cosas Que le digo a Gloria Que le vaya a decir a Lori Tienen que ser Cosas diferentes ¿Entiendes? Porque son personas Diferentes Cuando a mí Se me acusa Que yo tengo relaciones Con muchas mujeres Es una mala acusación Porque Eso sería un hombre Que hiciera lo mismo Con todas las mujeres Entonces Tienen muchas mujeres Pero un hombre Que hace una cosa diferente Con cada mujer No tiene muchas mujeres Siempre tiene una La monogamia múltiple Para darle un hombre Que se puede entender 20 de febrero de 1977 Madrid Después de todo Me hace bien tu amor Prometo no hacer preguntas Acerca de tu veracidad Tus cuidados Para con mi cuerpo Mantienen mi piel joven Y un cierto arrebato En mi mirada Te agradezco Sé también Que los movimientos De mi cuerpo Se agilizan Con tu amor Y mi rostro Es el rostro De un dios Frente a tu asombro Tus gritos al aire Oh Tus gritos al aire 23 de marzo De 1977 Madrid Un mes Y días Sin escribirte Solo la luna Y sus cuatro Máscaras aladas Me hablearon De tus profundas Vacilaciones Vi tu cuerpo En el paroxismo Del temblor El temblor máximo Temblor de los temblores Agitación medular Violenta Entre mis dientes Desmoronamiento final Un mes Sin escribirte Y sin escribirle A mis amigos Un mes Real Hecho De carnes Y promesas Flujos Y orquestas De violines Para los amantes En el descubrimiento Del ser Tu silencio Y mi desordenada Respiración Hicieron imposible Durante este mes La literatura Solo la poesía Y los ascos Del gusto Fueron posibles Solo la mentira De tus ojos Clavados en mis ojos Solo tus palabras De amor En los últimos momentos Bruja del dolor Loba de los aullidos Una vez me dijeron Pero a usted le pasa Todo eso Y le dije Sí, a mí A usted también Y porque así se muere Se cae de mal Solo tus palabras De amor Y tu locura Por los gritos En el momento De morir Muy bien 23 de marzo De 1977 Madrid Reconozco Querida Pido perdón Por las palabras Que dañaron Tu sensibilidad Reconozco Haberme equivocado Contigo Ora pro nobis Mi señora El amor existe Mi escritura Es mortal Vive en tu cuerpo Las últimas tripas De la razón Entre mis dientes Te amo Perforo tu cuerpo Busco entre tus nalgas El gusto final La barrera del odio ¿Dónde están Los suicidios? Amada Que vengan a mí ¿Dónde la sangre De los amantes? ¿Dónde los infiernos? El amor no existe Querido Se trata de saber Soy la reina De la bondad Envuélveme en tu capa Besa mis anillos Mírame Horas de recogimiento Querido Es necesario Que la muerte No sea una sorpresa Duerme entre mis piernas Es necesario Multiplicar la carne Y los defectos A las palabras A las palabras Se las lleva el viento Deseo El único deseo Un hijo tuyo Un diamante En las entrañas De la bestia feroz De la vaca triste Un hálito De inmortalidad Para mi cuerpo La cuarta dimensión Existe Querido Huyamos del mundo Tengamos Nuestro nido De amor Donde Todos Con todos Para que el Señor Ame la belleza Metamorfosis General Para que el Señor Ame la belleza Soy Todas Amado Soy El viento Polar Y el arcoiris De los sueños Nupciales Mi sexo Es perfecto El azar Lo hizo clandestino El azar Lo hizo tuyo Muere en él Bueno, gracias De los cinco Esto ya Bueno, ¿no? Gracias Bueno, ¿no? Bueno, ¿eh? Gracias 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 23 de marzo de 1977 Por la tarde Madrid El encuentro de la mañana fue desastroso Un mes Tiempo suficiente para torcer una vez más mi destino Para que confundiera definitivamente mi escritura para ensangrentar sin piedad todas las combinaciones Orado las piedras Busco desesperadamente otro destino para los hombres El desierto o la mutilación de los encuentros Son dos formas de vida que no me interesan Demasiada pasión El desierto El desierto o la mutilación de los encuentros son dos formas de vida que no me interesan Demasiada pasión 24 de marzo de 1977 Madrid Atentemos contra lo más poder Pongamos en juego la amistad 24 de marzo de 1977 Madrid Hoy amé tus amores azulejos del terror Malvas de la quietud Tus épocas de dolor en el bajo vientre Gusanos de la noche Millones de gusanos estallando para atalmar tu sed Y te pido perdón por todos los excesos son inevitables Quiero cantar y me salen ronquidos sordos notas salvajes humus encantados Blasfemia Quiero las más puras blasfemias para el amor Alta espiga de mayo se cegaré Moriré en tu pan 29 de marzo de 1977 Madrid Haberte dicho que nuestra conversación terminaba con mi último escrito me hizo mal No habrá final para lo que recién comienza Esta vez yo besaré tus labios Esta vez yo marcaré el ritmo de la locura y no esperes una locura tradicional Nada de escándalos Nada de actos en la vía pública Silencio y noche perpetua para los amantes Silencio y perfume del silencio para el acto final Que todo sea cuerpo olor y sangre Amadas besándose los cabellos ahogando los gritos de horror contra mi piel Amo por sobre todo los estremecimientos el estallido de las caderas el silencio final Este libro es una maravilla Mirá Tócalo Tócalo Pasá Vení 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 Mirá Pasá Pasá a la otra página Agarrá la página y pasá El impretero se pasó por este libro Le gustó tanto que me hizo un libro maravilloso Mirá Mirá La verdad Cómo le gustó al impretero ese libro Tenía una dedicatoria y me hizo acá Me dice No este libro no se lo puede dedicar a nadie Este libro es espuménico Este libro se lo pasó al mundo Me hizo sacar la dedicatoria Mirá que encontrar emprendedores inteligentes es difícil yo fui a encontrar justo ¿Por qué no tenés uno que está escrito para vos? A ver cómo acusar Ponete el perfil Ponete el perfil Está muy bien Está muy logrado Es el único cuadro Tribulativo un poco Quiero ver otros rostros Mirá Además para acordarte Estuvo 50 años No siempre estuvo 80 Voy hacia ellos Pero todavía no ¿Cuánto hay en el 70? Y dos Y dos Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿La verdad? Perdón Vale A ver Lianto del amor Para Olga en su 50 cumpleaños Cuando tenías 20 años te conocí Perdón, ¿sabes dónde se festejó eso? Sí, claro ¿Sabes qué? Había como 200 personas ¿En un hotel fue? Sí ¿Cómo se llamó ese hotel de Caín? Era un MNH ¿Cómo? Pero de la calle Príncipe de Belus ¿Cómo? Príncipe de Belus Príncipe de Belus No, Travelus era el cumpleaños de la ciudad No, pero lo que yo quería es que no sé que había un montón de personas Y yo me decía, ¿dás bien conocer el poema? Sí Siempre hace tanto Después me comentaron Mis amigas odontólogas Que sus maridos estaban acojonados Bueno Bueno Entonces Para Olga en su 50 cumpleaños Cuando tenías 20 años te conocí Entre millones de mujeres amadas Y me quedé contigo Siempre tu piel, tus besos, tus suspiros Me ofrecían señales de aquellas multitudes Era tierno besarte porque al abrir la boca Salían en bandadas millones de palabras Todas pidiendo libertad Cálidos amores Para pequeñas almas desnudas y sedientas Fuimos Lo reconozco Jóvenes Ágiles Fuertes Recuerdo aquellas tardes memorables de amor Cuando agarrándote en vilo de las nalgas Te levantaba hasta 50 centímetros de mi corazón Aquel atardecer Que con el tiempo hicimos imborrable Entre las cumbres A 7000 metros sobre el nivel del mar Encima de los Andes más altos De las nieves más altas Te desnudé Y me desnudé Y la belleza fue infinita Fuimos sorprendidos por nuestra impotencia Tan cerca del cielo estabas extasiada Y no pudiste abrir las piernas Tan cerca de vos Estaba enloquecido de inmensidad Sin sexo Y fuimos cóndores entonces Águilas Y ese fue nuestro amor O aquella noche Entre macarras y putas aburridas Te abracé Te metí una pierna entre tus piernas Y para bailar un tango Y una vuelta Y un ocho para atrás Como una golondrina en pleno vuelo Puso una sonrisa amable en cada puta Puso un pájaro inocente En cada malandrín Y cuando un poco locos Se nos daba por hacer el amor Con todo el mundo Alcanzábamos del cuerpo Los genios más espléndidos Nadie se resistía Al influjo brutal De nuestros besos Alquilábamos grandes salones Como el de hoy Y bebíamos de la misma copa Cientos de licores Y bailábamos todos Y bailábamos todos Al ritmo de tus senos alados Y yo te amaba Porque amarte Era amar a todo el universo Eramos tan hermosos juntos Que nos tomábamos del brazo Que nos tomábamos del brazo Y comiendo mandarinas Caminábamos del brazo Solo para que los paseantes Nos vieran caminar con alegría Para que toda la belleza Nuestra fuera compartida Éramos ágiles Yo solía volar hasta tu corazón Todas las mañanas Éramos fuertes Vos me subías encima tuyo Y cantabas hasta quedarte sin respiración Éramos jóvenes Tan jóvenes Que llegamos a desear Vivir juntos En plena libertad Más de cien años Después vino la guerra Como en todos los grandes amores Vino la guerra Pero nada Nos agarramos fuerte A los pequeños ángeles Que nos habían nacido De tanto estar unidos Y volando al unísono Entre las balas Entre los maldecires Volamos sin parar Hasta caer rendidos Todos juntos En una pequeña ciudad Al sur de Europa Había luz Agua potable Seguridad social Algo de suerte Habíamos tenido La guerra nos había expulsado De lo más amado Pero habíamos caído En una ciudad civilizada Después No fue Tampoco Para tanto Al principio Nos costaba creer Que la civilización Podía ignorar Los pensamientos Más modernos Algunos días Protestamos Pero después Aprendimos a hablar De langostinos Del punto de cocción De las judías verdes Y fuimos más normales Que el viento En primavera Y nos nacieron hijos En España Desde ahí Nuestra tierra De cualquier manera Siempre vivimos asustados Para escribir poesía Nos exondíamos Como cuando Como cuando al comienzo Del amor Después de tanto Ejercitar Salíamos a la calle Y parecíamos Dos personas normales Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué pasa macho? Adiós Después No voy a decir Precisamente hoy Día tan claramente Festivo Inolvidable Lo que sufrimos O lo que nos torturaron Mucho Mucho Sufrimos Y algo nos torturaron Pero hemos decidido En este día espléndido De tus 50 cumpleaños Perdonar Querida Olga Perdonar Poder amar la vida Por sobre todas Las desgracias Amar a nuestros hijos Por sobre todos Nuestros queridos muertos Amar a nuestros cuerpos Más allá de los Interminables Fantasmas interiores Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan ágiles Pero ágiles Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan fuertes Pero fuertes Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan jóvenes Pero jóvenes Dejar a nuestros cuerpos Que sin ningún respeto Por los años Que sin ningún respeto Por los vecinos Que sin ningún respeto Por los muertos Querida Hagamos el amor Delante de esta Maravillosa gente Amiga Para que puedan Entender rápidamente Que una mujer A los 50 años Precisamente A los 50 años Gana su libertad Se encuentra Con su sexo Adora multitudes Desea con fervor Un pedazo de historia Aquí van entonces A tus 50 años Sencillo Este poema Para nombrarte Olga Amada mía Obrera del amor Luz naciente De los más grandes Febreros Camarada Asustada Por las revoluciones Que con amigos Fuertes Preparábamos Pensábamos Delante De tus ojos De tus labios De amante Iluminada Amada Olga Amada por mis Más grandes Amores Hacían viento Con mis versos Para llevarte Por los aires Para que cada uno Tuviera Tu alegría Tu manera De entregarte Al poema De darte En el amor Por todo eso En tus 50 Cumpleaños Aquí van Entonces Mis más Bellos amores Este trozo De historia Con tu nombre Alguno De mis versos Cuando tenías Veinte años Querida Olga Te conocí Entre millones De mujeres Amadas Y me quedé Contigo Siempre Tu piel Tus besos Tus suspiros Me ofrendan Los sabores Los sueños Los encantos Las señales Ardientes De aquellas Multitudes Del amor Aplausos 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 Qué impresionante, ¿no? La escritura. A mí siempre me parece maravilloso, ¿no? Que todo quede registrado. Si no, uno se olvidaría de todo eso, ¿no? Que si uno no tuviera... si no escribiera... No, la historia sería de leyenda, no sería de escritura. Lo que nos acordaba, ¿no? Viste que se empezó a escribir la leyenda, porque se dieron cuenta que se pasaba la leyenda de generación a generación, pero siempre iba mutilada. Que la leyenda de mi tarabuelo no era así, te decía. Y era así, ¿verdad? Entonces, decidieron escribirle las... ¿Verdad? Las leyendas. Hacerlas escritura, ¿no? Ustedes saben que la escritura es de... El hombre es histórico desde la escritura. Antes no sabemos si el hombre era hombre, si había hombre, si no había hombre, si eran otros tontes o... Pero en los primeros rasgos escritos, ahí nos damos cuenta que hubo hombre, ¿no? Cuando pintaban los animales, los primitivos, ¿no? Hablando de los primitivos, en el... En el Himalaya, pero no es el Himalaya. Es un monte tan grande como el Himalaya, pero en el... Hay... La Concagua. ¿Cómo? La Concagua. No. Everest. Everest. ¿Qué? Everest. No, no. No, no. Bueno. El Machu Picchu. ¡Ah! El Machu Picchu. ¡Ah! El Machu Picchu, a 7.000 kilómetros de altura, o a 6.000 o a 5.000, hay un pintado en la pared... Escuchame, mira lo que te digo, ¿eh? Pintado en la pared una cápsula espacial, un cohete espacial, pintado en la pared. Que se le calcula unos 7.000 años, más o menos, de existencia ahí en la pared. Yo siempre estuve en una relación... Estrénida diría con el universo. ¿No? Era un tipo muy realista, era pragmático además, porque llevaba adelante varias vidas y varias cosas. Pero siempre tuve una relación muy, muy, muy fuerte con el universo. Bueno, en los poemas está, ¿no? Hay uno que dice, soy en la quinta luna de Saturno el ojo que mira el universo. Pero razón y verdad son, para mí, afables ternuras del pasado. ¿Ves cómo el tipo está en el futuro? ¿Dónde está hoy? A ver... Por aquí dicen, bravo, bravo, qué bonito, bravo, qué preciosidad, bravo, qué poema. Me he compartido, precioso, un descubrimiento para mí, qué maravilla, qué maravilla de poema. Mira, tú, fíjate. Cumplir 60 años prisionero. Dedicado al grupo 0. Así que no se hagan los boludos. Perdón. Prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorga libertad. Digo huella, y huella se acercarren en mí, arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella, te digo, y existen los caminos. Huella de mí, y al menos en soledad algún sendero, algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Huella del alba anuncia que el sueño terminó, que viene el universo, la mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida. Ahí viene la vida, que esa terminará. Digo árbol, y el verde forja toda mi realidad. Verdea el corazón de las mujeres ancianas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo verde que se detiene para que el mundo se piense florecido, húmedo, inquietante. Verde de amor, muriendo sobre la hierba. Digo decir, y a borbotones de cataratas de mundo se hacen plenas las palabras. Mujer, decir mujer, abrir ese destino, ennobrecer el llanto, encumbrar el amor, poner gacelas en el andar del caminante, sonidos de agua y pájaros en su cantara. Digo violín herido, subiendo entre las tus piernas. Digo violín amada, digo violín herido, y una auxilio espectral hace del alma callada y quieta melodía desesperada. Abre tus ojos al agudo vacío del amor. Digo ferrocarril, y viajo sin detenerme nunca, haciendo siempre ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de vendimia y muertas que su destino nunca encontrarán. Tren del oeste, digo, y crujen las praderas. Una bala de plata atraviesa los ojos de la noche. Un caballo blanco muere de sed en el desierto y la mujer de los rizos dorados muere de amor. Caballos, imaginad caballos atados a sí mismos, atrapados por la velocidad de liberarse y volar, caer como las piedras de la montaña al río, llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer. Digo cerdo, lombriz, serpiente y pájaro, y el sexo se deslumbra de sí mismo, habla pierna, habla pierna y habla, dice del mar, cosas como verde azuladas. Se arrastra, se arrastra, se arrastra antes de volar, y cuando se arrastra goza, y cuando vuela, y cuando cae, nácara o plata es su sonrisa, y se arrastra por el dolor, y goza de la vida. Y vuela, y se deshace de besos y de luces, sexo del amor, le digo, de la vida viviendo, poema, libertad, guerra contra el hambre, dulzura de decir, quiero vivir en el deseo. Y digo muerte, y aunque no lo dijera, poeta enmudecido, igual he de morir, por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al gozo y al deseo, sin libertad, prisionero de la palabra, con la alegría de haber sido hombre, con el alma se ha lanzado a los vientos, sin dejar rastros, mi cuerpo morirá. Gracias. Había un cacique indio, perdón por estos recuerdos, yo me decía, mira, la vida es muy fácil, la vida es muy fácil. Si vos, te vas a morir a los 200 años, o a los 100, o a los 120, pero desde los 20 empezás a decir que te vas a morir, esa es la gracia. La gracia es esa. Para llamar la atención, uy mirá, todavía está vivo, todavía está vivo. Un día se me apareció y me dijo, es una vergüenza, estás preocupado por los impuestos, pero qué vergüenza, qué vergüenza que me das. Claro, el tipo me había enseñado para las grandes batallas de la vida y yo estaba preocupado por los impuestos. El tipo me hizo la vergüenza, ¿no? Claro, un hombre que no paga los impuestos, está escrito en mis primeros días de Madrid, que no paga los impuestos, es un loco. Bueno, y encima más loco es y se deja, si lo descubren, porque si no lo descubren, nadie sabe si pagaba o no pagaba los impuestos. Se sabe que no pagaba los impuestos, vos te descubres. Claro, es atentar contra la ley de convivencia, porque después los gobiernos usan los impuestos para limpiarse el culo. Bueno, no importa, pero los impuestos son para que la ciudad tenga luz eléctrica, tenga agua corriente, tenga limpieza en las calles, tenga... Los impuestos son para eso, son para mejorar la vida del ciudadano, que después se han utilizado para otras cosas. Bueno, pero eso no son culpa de los impuestos, es culpa de los gobernantes, que es otra cosa. Pero a mí me parece bien cobrar impuestos y todas esas cosas, pero claro, lo que me parece mal es la utilización que se hace en todo esto, ¿viste? La cosa de la jubilación resulta que ahora no sabemos si le vamos a poder pagar la pensión a los viejos de no sé qué, pero la vaciaron. Estaba llena de dinero y la vaciaron para boludeces, para esto, para otro, ¿verdad? Entonces ahora dicen que no, no le vamos a poder pagar la pensión. Bueno, se agucha la pensión. No, no, no. Fíjate que aquí en España, por ejemplo, la rica del trabajo, o sea, lo que gana un trabajador, cotiza más en los impuestos que en las ritas del capital. Claro, sí, seguro. Sí, seguro. Y me hace lo que dice, me cobran más a mí que vivo de mi trabajo, que a otros que viven del trabajo de otros. Sí, eso. Eso paga más. Lo digo ahí más. Porque además el trabajador, aunque quisiera, no lo pueda deslaudar, porque de la nómina de todos los meses le traen. Pero los ganes capitalistas, pues, claro. Y si el Estado no le quiere perseguirlo. Un tal Watson, Watson, más o menos, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo la historia. En el año 1700, más o menos, el pueblo, un pueblito, le pide que hiciera leyes. Yo el tipo, que era evidentemente muy inteligente, era un legislador, hizo toda una especie de constitución, de leyes, etcétera, ¿no? Se le dio a los poderosos que le habían pedido. El tipo, a la semana, va con un librito de esos que había y lo rompe delante de los poderosos. Dice, ¿qué hace? Me he dado cuenta que ustedes, la ley, se la hacen cumplir a los pobres. Pero ustedes no cumplen la ley. Así que ya, fíjate vos. En el primer decálogo legal que se hizo, ya hubo traspas. Es como yo digo, la ley del trabajo no existe. La ley del trabajo se genera en la fábrica. Entre el patrón que tiene los medios de producción y el obrero que los tiene, porque es para comer. Fíjate vos qué ley. La ley de la explotación. Y después lo elegiste, la pasaron a la ley, como si fuera ley. Por eso los trabajadores se tienen que unir, porque... Usted que tenía dos años cuando yo escribía esos poemas, está asegurado. No, pero la poesía es terrible, ¿por qué? Está bien, yo leí, 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 leí Marley y Frohler, leí muchos libros. Pero, los que me marcaban el sendero, siempre fueron poetas. Maya Koch, ese niño, ¿no? ¿Cierto? Ruidobro. Raúl González Tuñón. Pa' veces. Claro, los tipos, a pesar de la vida que hacían, porque algunos de ellos hacían una vida distinta a lo que escribían, ¿eh? Algunos hacían la vida que escribían. Yo soy de esos. Yo soy de esos. Pero algunos, Pa' veces, por ejemplo, que una escritura maravillosa, fue el único poeta italiano de ese momento que tiene en cuenta el icono. Y después se suicidó. Bueno, ¿qué querés que haga? Si lo hubiese conocido yo, no se suicidaba, porque se suicidó, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué se suicidó? El verdadero motivo. Yo fui un estudioso grande, Pa' veces. El único motivo fue que solo podía apoyar con las prostitutas. ¿Ves que lo agarraba yo y lo curaba en una semana? A las mujeres que amaba, no podía apoyar. Porque a las mujeres que amaba, se transformaban en la madre. Así que, fíjate, vos conmigo no se suicidaba seguro. Él solo podía con las prostitutas. Que estaba seguro que no era su madre. Cosa difícil de entender. Porque yo me acuerdo que cuando era comecito, me estaba en una puta, porque se acostaba con mi papá. Como todos los niños. Entonces, pero este no. Este pensaba que su madre era... Pobre gente. A mí me la... Lo que pasa es que el suicidio de los poetas es un poco una trampa, ¿no? De la estructura dominante, que muchos han caído en ella, ¿no? Porque ellos muchas veces, en su escritura, han ido más allá de la moral dominante. Y la moral dominante se ha puesto esa trampa para no dejarles perseverar, ¿no? O sea, no se camina aquí, ¿no? Como las drogas, ¿no? O... Vamos a ver. Ahí en la palma tuvieron que encerrar una jaula al aire libre. ¿Sabían? ¿Quién sabe esa historia? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Poesía, poesía. Sí. Encerrar una jaula, jaula, con barrote de pipa adentro, al aire libre. ¿Me entendés? Tuvo que haber un movimiento internacional para que lo sacaran ahí. Que menos mal que hubo un movimiento internacional. El rapaz tiene un libro muy interesante que dice cómo se hacen los versos. Que el otro que escribió eso es Mayakovsky. Yo creo que para compararlos, salís poetas seguro. Si comparás cómo se hacen los versos de Rora Pau y cómo se escriben los versos de Mayakovsky, sale, sale algo, ¿eh? ¿Qué hará yo? Le debo la vida a esa gente, porque mi vida es, como decía Rubén Darío, mi vida es una real flor que toco, se deshoja. Bueno, pero de verdad, porque él lo escribió, pero... No deshojo nunca ninguna flor. Fíjate vos dónde yo habré nacido, que los muchachos del barrio, los delincuentes del barrio, me decían, no, no, usted va con corbata a la facultad. Usted va con corbata. Y si están todos sin corbata, usted se pita la corbata. Y esto fue así, tan grande para mí, que Pony Martínez, que casualmente murió hace poco, en las mismas manos del médico que casi me mata, no voy a decir quién, pero... Le chingó conmigo. Y como Pony estaba al lado, en la cámara al lado, pues lo mató. Era más sencillo que yo, Pony. Además, era más ingenuo, más bueno, era más bueno, porque yo soy más... Un día se me empezó a hinchar la mano derecha en el hospital, ¿no? Estaba enchufado, qué sé yo. Hace mucho, con orusco, ¿cuántos años vas a hacer? De 92. ¿Cómo? 92. 92, bueno. Se me empezó a hinchar la mano derecha. Y me empezó a doler. Y yo le dije, ¿qué? Y me di cuenta que me habían puesto mal el neumotoras, me lo habían hecho mal, porque se iba para el brazo. Y yo me dolía. Y empecé a gritar. Entonces ahí, casi rompo lo quitar. Y yo vino al médico, que me acuerdo que me cambió el aparato, así, así, sin anestesia, y me dijo... Perdón por el asanero, pero no sé cómo se pide. Y me dijo, no pareces un psicoanalista, porque yo no pegué ni un grito, ¿no? Me dolió como la puta madre lo parió, pero no grité. Y yo le dije al tipo, vos tampoco pareces un carnicero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y dije, ¿cómo me quería eso? Sí, mirá. La historia con ese médico es un cuento que yo voy a contar, y si no está Norma, que es una puntita excepcional que lo cuente ella. ¿Te comentaron la idea de Carmen Mía, que festejaran tu cumpleaños? ¿Te comentó? Vale. Que festeja su cumpleaños 81... ¿89, pues? 81, 81. Está bien conservada. Sí, la tengo en formolos, hago pasión. ¡Oh, bueno! ¿Y cómo nos festejamos? ¿El cuento era? Ah, cuento era el de Oruzco. De Oruzco, claro. A Olga y a Norma, el médico que nos operó con éxito. Bueno, primero, me salvó la vida que Olga, yo tenía dolor, entonces como tenía dolor no podía respirar. Entonces me le dije, tú, mire, Menaza piensa que la gente se muere por el dolor. Y miro el tipo, me dio un calmante. Y yo, me tranquilo, hice ir, pude respirar. ¿Me salvaste? Hoy yo te dije, te salvé la vida y me dijiste otra vez más. Pero lo que pasa es que estamos en Paube, me salvaste la vida también de otra vez, ¿eh? Luego él, al vecino tuyo, porque no le daban normalmente... No daban medicación antidolorosa, macho. Porque, claro, yo moría del dolor. Si yo me acuerdo, mirá, yo fui médico al seminario, ¿no? Cuando venía un infartado, lo primero que hacíamos le dábamos morfina. Porque habíamos entendido que se morían del dolor, no de la falta de circulación. Que morían del dolor. Entonces le dábamos morfina para calmar el dolor y después lo curábamos. Con gran éxito, ¿eh? Con gran éxito. Estabas en el relato del consejo de tus amigos que fueras con corbata a la universidad. Ah, claro. ¿Y Pony? ¿Y Pony? Pony le comentó al médico, ese que lo mató a él y a mí casi, le dijo, ¿cree que te cuente quién es Menaza? Le dijo. Menaza era el único estudiante de medicina que aparecía en taxi. Que se bajaba en la puerta de la facultad y no le daba vergüenza ni le daba yo y siempre iba con tráqueo y con corbata. Mirá de lo que se acordaba, ¿no? Bueno, después me hicieron médico en el barrio porque mi padre me dijo, mirá, hijo, mi familia es mucho poeta. Lo que no hay es ningún médico. Así que a usted le tocó la china. Usted tiene que ser médico. Pero en el barrio también. En el barrio todo el mundo me decía, no, turco, turco. Me decía, no, turco, vos tenés que estudiar. Porque vos tenés que ser el médico del barrio porque el barrio lo necesita. Vos tenés que ser... No ves que acá nadie puede ser médico. El único que puede ser médico eres tú. Así que entre los dos me mandaron a la facultad de medicina que la acusé bastante bien, ¿no? con bastante éxito. La materia que más me gustó que me quedé trabajando ahí fue pediatría. Y después cuando fuera grande y fui psicoanalista, trabajé de psicoanalista en una maternidad que tenía sala de parto y pediatría. Llegaba temprano al hospital. Yo siempre fui, era raro. Lo médico le daba una nueva manera. Le daba a las siete. Las madres, cien madres, esperando a los médicos a las nueve. Entonces se psicoanalizaban conmigo, ¿no? Esas dos horitas y sacaste a tu hijo de la cama, lo pusiste en la cocina veniendo de acá, ¿no? Era una villa miseria, entonces no había espacio. Entonces cuando me decían ni yo duerme con los dos, le digo, no, ni hablar. En la cocina, en el baño, en cualquier lugar. Me hacían caso. Ahora no sé lo que pasó conmigo. Algo raro pasó conmigo, ¿no? Yo a veces digo, para dejarme escribir toda esta porquería, seguramente no me vienen a molestar, pero que a mí no me molesta nadie. No solamente el periodismo no me molesta, no me molesta el periodismo en la policía, en el gobierno, en la edad. Diga lo que diga, haga lo que haga. Hay gente perseguida por el 10% de lo que yo pienso. Cuando era joven yo decía mi expresión es sublime. No. Por nuestro mayor orgullo, la poesía. Eso. Es fuerte, ¿qué? No lo hace mucho que no tomo vino, no hay sol básico. A ver. Es fuerte. Ah, es fuerte. Por aquí dicen... ¿Qué dígame? ¿Pronto? Rioja. No, es que el Carmen de Rioja, me parecía, no es porque es así, es un vino francés. ¿No publicas online? ¿El libro? ¿Cómo? ¿Ebook? ¿Ebook? Si no publicas, e-book. ¿Ebook? ¿Online? ¿Su página web? ¿Su página web? ¿Tiene casi todos sus libros? Ah. ¿Es un millón gratuito? ¿Internet? Ah, por favor. Sí. ¿Conline? ¿Es uno de los poesías? ¿De qué preguntar? Soy uno de los pocos del principio de Internet que pongo las cosas gratuitas en Internet. Mis poemas, mis libros. Ah, pues ya me diréis cómo va a ser. Qué alegría. Sí, sí. Cuando me nominó con el premio Nobel, la gente que me positivaba era gente que decía que yo me merecía ya en aquella época, ¿eh? Porque mis cosas en Internet eran gratuitas desde hace muchos años. Estupendo. Porque además con la GAT también hay gente que ya va a estar introducida en Internet y que quiere cambiar el tamaño de la letra cuando es difícil. Es lo más grande. Pero joven o mayor, lo que se ocurre es que las librerías de las casas actúas ya no dan de sí. Tanto en mi libro, ¿no? Claro. Tanto en mi libro, ¿no? Es decir, castigo por ser bueno. Castigo por ser bueno. Yo voy a comer camón sin pan, ¿eh? No me salga, ¿eh? Pero me resulta raro. ¿Queréis que intercambiemos algo de poesía de cada uno? que alguien que a Peter Klaesfield de esa? Yo misma puedo, pero me gustaría que le dé un poema. Más gente que quisiera. Ni nacés. Tú escribes. Escribes poesía. Yo que soy... Si no, no me gusta poesía, ¿no? Pero sí me gusta la poesía. Yo, según te oía, me acordaba de... de una que dice perdonad porque la diferencia de calidad es total, ¿eh? O sea, me vais a tener que perdonar. Has venido callando dejando entre mis manos un puñado de tierra. No, 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 no. No, no, no. Yo sí me caí en la cama. Sí, me caí en la cama. Sí, me caí en la cama. No te acostumbres mal, pero bueno. Por aquí dicen gracias por ser y estar. Un gran hombre. Es un placer compartir este rato. Un brindis por la vida y la poesía. Un brindis por la vida y la poesía. Es usted único. La humanidad merece a un maestro como usted, doctor. Bonito. No hace falta, no hace falta hacer cabrón. Has venido callando, dejando entre mis manos un puñado de tierra. Has unido mis manos a las tuyas y las has pulido áspedas, secas. Quiero esta tierra seca de mis manos lanzarla al aire fuerte contra el viento para unir cielo y tierra. Ver con amor, con rabia, hacer como tú has hecho. Tengo las manos llenas, el corazón sediento. Meter en el que cierra tierra y cielo, sin fijarme en las penas para intentar sacarlas, darles cabida dentro, llenar del cielo y tierra el corazón de tantos, de tantos que no tienen el corazón con penas, de tantos que no tienen esto que tengo yo, tus manos fuertes, áridas y secas. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Isabel Carretas, soy psicoanalista. Y me encanta Papá Floyd. ¿Y sabes de nada? Sí. Sí. Ahora me dedico a cívico al mayores. Y me va muy bien porque los mayores actuales como grupo son inéditos. No he existido hasta ahora debido a la salud. Y también debido a la salud el mayor de ahora no es como el de antes. Entonces, insertar al mayor en la sociedad es bueno para ambos, para la sociedad y para el mayor. ¿Está bien? La mejor forma que he observado que no es en terapia individual sino en grupo. Porque además ellos mismos van no solo exponiendo los problemas sino comunicándolos y uno puede interpretar a otro. Entonces, es lo que nosotros hace más de 50 años. Estamos, hemos transformado el Alzheimer ¿no? Con la lectura y la escritura. Alguien que tiene los primeros síntomas del Alzheimer empieza a leer y a escribir y detiene el Alzheimer. Sigue. Y además yo suelo decir que salen más vidas como poeta que como médico. Mirá que como médico salen muchas vidas. Una anécdota de como yo miraba cuando era médico. Vino una madre con el niño en brazo tenía que ir vomitando. ¿Verdad? Cuando el niño es chiquito y vomita cuando le dan la teta lo primero que se piensa es en estenosis pilórica. Y eso va a la cirugía. Entonces los médicos de la sala en cuanto lo vieron hacer ¿no? Empezaron a preparar la cirugía. Se dijeron ¿por qué no me dejan un momento a mí con la madre? Bueno, le saqué al niño le saqué al niño se lo di a la psicóloga y yo me quedé con la madre enseñándole cómo se tenía que abrazar el niño. Yo era un hombre muy fuerte. Usted lo casa con su niño es esto. Y él decía ¡Me hago! ¡Me hago! Eso es lo que me da a su hijo. ¿No? Con la chica. Y la chica teniendo el piñón bien y dejó de vomitar que se dio. Entonces lo salvamos de una operación de estenosis pilórica. Muchas gracias. Un pañuelito, no. Una nota. Quiero mantener el secreto. Quiero mantener el secreto. Bueno, vale. como elefante triste. Como elefante triste. El libro llantos del exilio. Deseo hacer el amor. en pleno verano como en mi tierra hacían los sin tierra. Se reclamaban los unos a los otros y ya no había amor. Hacer el amor, me digo, con determinación, con cierta levosía, como les pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos. Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar. Como las flores que agonizan, quemadas, rotas por el mismo sol que les dio vida. Muy bien. Ahora, en esta lenta mañana de verano, quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras. Como hacen el amor las mariposas donde gusano y alas se juntan para morir. Hoy quisieras practicar el amor bestial. Como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas. Hembra y macho, animales en celo sin palabras. y un día dije, hoy quiero amar todo lo que pasó y mi vida se llenó de muertos. Confieso haber sido como ellos. Llegué a gozar sentado en una silla quieto, quieto, sin alma, esperando un verso. Y después me gustaría amar de país a país, de océano a montaña y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados al arma que los mata. Tengo que amar, me digo, tengo que amar como aman los jóvenes en primavera sin importarles nada burlándose del mundo. Me gustaría, ¿por qué no? hacer el amor tendiéndome en un verso como las letras las palabras hacen y me pongo celoso porque no puedo tanto y lloro como una mujer lo que defendiendo como hombre no sirvió para nada. Amar, hoy me dejaría amar. Sería el hombre muerto vivo que la mujer desea. Quedarme quieto, digo, atarme sin más al porvenir, besar la boca que besa el universo y apagar la luz. Hoy es una tarde calurosa de verano en Europa y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así, sentado y escribiendo, haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad, conociendo a fondo la vida cotidiana. Amor y odio se parecen, amor y odio se parecen, gritaba el condenado y se abrazaba con ardor a sus propias palabras y amaba todo lo que no podía ser y caía, se dejaba caer sobre su cuerpo. Así quisiera amar, así quisiera, con el alma partida de soledad, sin que nadie me vea llorar por lo perdido como elefante triste que no verán morir. vamos. aplausos 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 Ella quería eso y yo le daba eso. Ni semen, ni sonrisas, latigazos. Un día... Es un caso clínico este. Un día me pidió que la matara y yo me lo pensé. Al señor magistrado le podrás decir que era el primer orgasmo de mi vida y que esa emoción violenta me mató. A mí, no me lo digas, llévame una flor. A mí, dame la opulencia de tus manos pegándome, abriendo surcos de amor sobre mi piel, tu distancia viéndome gozar, eso quiero, las blasfemias al oído para poder llegar. Puta, 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 hoy no te pegaré. Y ahí comenzaba el gran concierto. Los ayes de la bestia se tragaban el alma, la moral quedaba arrinconada en la vertana y la carne en su ética, más allá de mi goce, imponía la maravilla del dolor, su algarabía. Un día me pidió que la matara y yo me lo pensé. A tus amigos puedes decirles que no te amaba tanto, que me fui con un hombre que permite el silencio. Todos los amigos entenderán. Me fui con un hombre que amaba con frenesí todos mis defectos. Nadie preguntará por la que sólo goza cuando sobre su piel el amor deja huellas, marcas que atestiguen que estuvimos ahí amándonos. Éramos únicos en esa soledad, tú enamorado de mis gritos, yo del dolor. Tu cuerpo no existía, sólo tu brazo firme golpeando las nalgas de la muerte. A tus amigos dirés que un día me cansé de tus modales delicados, de tu timidez, que yo quería un macho a mi lado que me obligara a amar, que me pegara siempre, y tú estabas lleno de palabras. Tu brazo, al pegarme, siempre tembló. Cuando tu brazo dejó de ser tu brazo y fue el viento de fuego del desierto, la helada razón de los glaciares árticos, ese día gocé. Ese día gocé desde la marca al alma, ese día el dolor gozo en mí como nunca. Hielo sobre fuego y no se derretía. Era un cristal que atravesaba el fuego y al chocar con la piel se diluía. Al recordar, hielo y fuego eran el mismo sueño. Quiero que intervenga la justicia, que se abra un expediente, que se investigue nuestro amor. ¿Quién es el asesino? ¿Tus manos que apretarán mi cuello hasta el orgasmo? ¿O la tarde de otoño donde ciegos atravesamos las calles del delirio, donde una gran maldad naciente me hacía gozar? ¿Quién es el asesino? ¿Este pobre hombre sin destino que solo desea mi deseo de morir en sus brazos? ¿O la pequeña mujer que invade su cerebro cuando me llama puta? ¿Quién el culpable? ¿Quién? Si cuando su brazo se alzaba omnipotente contra el mundo, era la fuerza de su brazo mi deseo. ¿Le digo no a la vida para poder amarte? ¿Me hundo entre las piedras amargas de tus universales reflexiones? ¿Esquivo bruscamente caricias comprometedoras y caigo infinita en mi propia negritud? Hoy no es el goce el que nos llama, hoy es la muerte la que quiere gozar. Pégame, soy esa puta que siempre quisiste maltratar, la esclava por amor que siempre ambicionaste, la mujer extranjera y sin familia que nadie reclamará. Mátame, llénate para siempre en mis gritos de goce con la muerte. Toma distancia de nuestro amor pidiendo piedad y mátame, haz como que juegas con mi cuello y rompeno. Desprecio tu cobardía, tu demencia varonil y muero sin que me mates, sin matarme muero. Siembro en tu vida la duda, la sospecha, no me has matado, no, y sin embargo eres el asesino, el que violó a su víctima mientras agonizaba. Escríbeme un poema, no te olvides, dibújame en la cara una sonrisa eterna. Pon tersura en mis pechos y en mis návigas la salsa de la vida. No dejes de decir en el poema que yo también te amaba. A mis mujeres amadas, a nuestras novias amadas, les dirás toda la verdad. Un día me pidió que la mataran y la maté. Y a cada una de ellas, mis amadas, le hablarás en secreto de nuestro amor y del grandioso momento de mi muerte. Ellas se volverán locas y buscarán el goce del dolor y tú serás el asesino en serie que la historia jamás olvidará. Ten un destino, pégame más fuerte, mátame. Qué historieta, ¿no? Es una película. Es una película. Es un caso mímico, decías. ¿Qué? Hablamos de un caso mímico. Eso. Sí. Sí, sí, es un caso mímico. Sí, de esta forma. La salud mental no brilla. De esta mujer. Para que algo nazca, algo tiene que dejar de ir. O la nueva ley de extranjería. ¿Quién quiere? Yo. Para que algo nazca, algo tiene que dejar de vivir. O la nueva ley de extranjería. Ahora a crecer. ¿Qué quiere decir? Entrenarse con voluntad fecunda para poder dentro de unos años saber vivir, amar en otro mundo. Ahora a crecer. A desviar nuestros principios. A encarcelar nuestras pasiones. A hacer las llevaderas. Y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no. Mil veces no. Ahora a crecer. A comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe, aniquilar toda virtud. Preñar la nada. Embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos. Ahora a crecer. A dejarse llevar por el contrato. Conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos. No poner nunca de excusa en el trabajo un amor. Porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero. Ahora a crecer. ¿Qué quiere decir? Ahora a descansar. No me fue posible encontrar nada en ningún sitio. Ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema. Un poema de un hombre que ya lo tuvo todo y desea soñar. Un poema de un hombre que sueña todo el día pero no puede amar. O la historia de un hombre que trabajando duro 20 años pudo al fin veranear. O aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trágico accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia. A veces termino sabiendo cosas que nunca viví. Otras me doy cuenta, vivo vidas que nunca imaginé. Soy elegante y voy vestido de palabras. Al mismo tiempo deseo y me desean y eso me da coraje para seguir en el poema. Me hacen sentir que escribo para el mundo. Digo violeta, pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí y un hombre arranca sus genitales y los ofrece y los ofrece a Dios. O bien una mujer le dice al hombre mátame por favor y él la mata con cierto nerviosismo y la mujer complacida goza mientras se muere. Al hombre lo meten en la cárcel treinta años y cuando lo liberan una luz lo enceguece y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta un hombre una mujer chocan en la vida y se llevan por delante como bestias y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer ese abrazarse mutuamente lo salva. Después sus vidas se llenan de papeles papeles de nacer de haber nacido después sus vidas se llenan de papeles papeles de nacer de haber nacido en un país un pueblo papeles que confirman que padre y madre hicieron el amor papeles que me digan que soy un hombre aquí aquí en este papel se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres y el papel asegura con la fuerza de la palabra escrita que en el momento de la foto este hombre que soy estaba vivo vengan a mí que tengo para daros nada nada de nada tiene el extranjero nada y sin embargo tiene un verso en los ojos rueda la vida rueda y también se detiene aquí están mi vida mis hijos mi dinero mi trabajo futuro todos mis amores al menos dadme un papel que diga el extranjero Juan no tiene nada todo lo dio por un papel no tengo nada ni dignidad me queda al menos un papel que diga que he vivido este Juan este fue Juan nació de padre y madre fue exactamente un hombre pero vivía como un perro sin amor y sin dueño al morir también le fracasaron los papeles y nadie se dio cuenta de su muerte no estaba no venía lo habrán contratado pero nadie podía pensar que había muerto papeles papeles dadme papeles soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pajas tengo en mi cuerpo marcas de la explosión los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo ni alma nos dejaron fuimos quemadas vivas y sin embargo en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo cuando vuelve dulce es el beso del amado aunque vuelva a partir cristos y deidades al pasar por mi pueblo no encontraban consuelo al ver lo que pasaba caín el asesino estaba vivo y abel de sueños era inalcanzable en mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar y cuando no había pan o carne o gasolina se mataban a algún pobre alguna puta y hubo noches en mi pueblo la tierra que se llamaron las noches de las bombas donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran y después hubo horrores que se olvidan horrores donde toda la culpa la tenía Dios la noche de la bomba yo no tenía ninguna anécdota me vino después de escribir el poema la anécdota en Siria un niño se salvó porque toda la familia que murió se tiró encima de él cuando la vimos la pobreza acá pensaba que los de abajo no murieron y la poesía tiene esa cosa de vislumbrar el futuro de hablar del futuro por eso que uno no escribe para los contemporáneos uno escribe para el hombre el futuro mostrarle al hombre el futuro cómo nos trataron cómo nos maltrataron qué nos dieron qué no nos dieron Pedro Rebollo dice gracias a Grupo Cero por su labor un abrazo a todos y todas M.Luz dice eres maravilloso y Yacintia dice la poesía de Menaza ha salvado muchas vidas tal vez muchas más que como médico pero también Menaza salva la humanidad con la conjunción poesía y psicoanálisis con la fundación del Grupo Cero salud maestro es usted un genio humanoide excepcional qué escritura dice Selví y Ana María qué bonito leer otra vez estos poemas en grupo ¿sabéis cómo es eso de humanoide no? mi papá era árabe y hablaba carseano muy mal muy mal y yo un día me perdí y él me encontró y cuando quiso decir un ser humano y dice un humanoide un humanoide y me llevaron a Estados Unidos como venido de extraterrestres queriendo decir un humano un humano ¿no? Clemón nos podría cantar una canción para invitarnos a su próximo concierto que es yo mismo claro él va a cantar una canción pero que no cante una canción pornográfica no, no pornográfica no que hay mayores en la sala tiene un millón de canciones qué bueno tres o cincuenta canciones sí no, acá no acá bueno todavía no cuál va a cantar no sé lo que tú me digas me digas no sé ¿cómo? ¿qué harán? ¿qué harán? ¿qué harán? ¿qué harán? ¿cómo presenta entonces? también ¿y no? ¿cómo presenta el delio? ¿cómo presenta el delio? ¿verdad? ¿verdad? Después de cumplir 70 la gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida como en la religión Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo Y yo casi llorando le dije adiós Camino de mi casa tuve miedo de mí Amor solo sentía donde había comida Amor solo sentía donde había comida De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había Que a mi edad sexo no había Y para liberarme de tanta crueldad Comence por comer dulce de leche Y así pude llegar a los 78 Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejan Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejan Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor sin me dejar Esto fue mi versión de lo que pasó con Allende, el chileno Se hace lo que se puede Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brean de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Soy toda tuya Y se lo dedicamos a... A quien le gusta tanto A quien le gusta tanto La dedicamos a Elena Muy bien Que le gusta mucho Un día lo cantó y ella le pedía que lo cantara Es inolvidable No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Todo mi amor Es solo Para ti Todo mi amor Todo mi amor Es solo Para ti Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me juegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me juegues más Y no me juegues más Acércate Acércate Deja de ser Olvídate Olvídate De tu niñez De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me juegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me juegues más No me juegues más No me juegues más De hambre y de libertad ya hemos muerto. Es verdad, es verdad. Una manada de bisontes, plazas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura, corriendo hacia el futuro, ídolos de papel caen, esmaltados, ídolos macizos, ídolos de piedra caen, monumentos antiguos, ídolos, ídolos del semen infinito y de las váginas abiertas a los cuatro vientos, ídolos de bronce, marcas históricas aparentemente indeleble caen. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad, marmorea, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes, al día oponíamos la noche, al sol, la luna, al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte roja bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios, el bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolo entreídos, en nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad, cae, 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 cae. El 19 de julio a las 20.30 en la Escuela Creativa, calle 2 de Mayo, número 5. Entrada gratuita y con la guitarra, el acompañamiento de la guitarra flamenca de Antonio Amaya. Bueno, ¿hacemos una para cantar todos? El sexo. ¿Aquí está? El sexo. Bueno, ahí está. La calle, vamos a... Sal a la calle. Sal a la calle. ¿Sí? ¿Cuál es esa? ¿Cuál, cuál? Sal a la calle, dice. No, pero a ver, a ver. No, yo tenía, soy casi feliz, el grito, arte poético. El grito, el grito. Sí. Ay, sí, 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 sí. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿El grito? Sí. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetazos, un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres, flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo, levantándose sobre todo, le dio la voz del pueblo, gritándose a sí misma. ¡Sé lo que está! ¡Sé lo que está! ¡Sé lo que está! Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo, levantándose sobre todo, le dio la voz del pueblo, gritándose a sí misma, gritándose a sí misma. ¡Sé lo que está! Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud, de nuestros pasos, para que la canción llegue, en el aire hasta nosotros. La voz del pueblo, levantándose sobre todo, le dio la voz del pueblo, gritándose a sí misma. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. ¡I should let pop protection! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Gracias.